¡Ay, caray! Marta Ivón, qué buena se está poniendo, mija. Qué ganas de aventarle el frijol al segundo piso. ¡Ay, qué hermosas cosas me pasas a decir! Vamos a hacer el amor, por favor. No, 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 mija, no tengo tiempo. No, tengo que trabajar. Tengo que irme hasta la televisora de Periférico Sur a entregar un pedido. ¿Por qué nunca me has pasado a contar en qué trabajas? No, no, porque nuestra relación se basa en el amor y no en el interés. Así es que usted, mire, calladita. Es más, necesito que me guarde esto, ¿eh? Sí, a ver qué voy a pasar a guardar. ¡Ay, es harina! Entonces tú eres panadero como los hermanos reyes. ¡Caliente, caliente! Bueno, guárdemelo bien, ¿eh? Como si fuera su virginidad. No, no, mejor este sí guárdemelo bien. Ay, ¿en dónde voy a pasar a guardar el... Híjole, ya va a llover y yo dejé un hervidero de ropa en el tendedero. Mejor voy por ella rápidamente. Es tan grande la ovación que del mundo a mi memoria Que si cantando victoria me alzase en la tumba fría En la tumba me hundiría bajo el peso de mi gloria. ¿Qué es esto? No, 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 no. Híjole, pero qué desastre es este. Doña Pita, ¿qué pasa a pasar aquí? Explíquemelo. A ver, ¿qué pasó, Marta Ivón? No te tomas una cubita conmigo. Anda, di que sí, di que sí. Pero, ¿de dónde pasó a sacar el ron? ¿De dónde pasó a sacar los refrescos, Pita? Fíjate que me fui corriendo. Me fui corriendo aquí a la esquina. Me los robé y me los traje. Anda, ven, baila conmigo. No, no, no. Doña Pita. Anda, anda, baila conmigo. Pásese a calmar. Nos vamos, nos vamos, nos vamos al Patrick Miller a bailar. No paso a ir a ningún lado con usted, doña Pita. Usted no sabe lo que acaba de hacer. Esta es la harina, la harina de mi novio, la que usted se pasó a meter. Me va a cortar mi Carmelo, de veras. Ay, no te preocupes, que yo abro. Pita, por favor. Ay, mira, mira, Marta Ivón, lo que me encontré en la puerta. Carmen. Ahora, pues, ¿qué le pasa a la viejita? Ey, ¿qué pasó con mi mercancía? Pues, parece ser que doña Pita se la pasó a untar en su carita. ¿Qué? ¿Qué? Marta Ivón, no seas bruta. Esto me puede costar la vida, caramba. Ay, ¿tanto pancho por una harina? Ahorita voy y te la paso a reponer. No, hombre, si esta era colombiana. No traes más harina. Me quiero hacer unos cakes. Anda. ¿Hace cuánto se la metió? Pues, hace como 20 minutos. Ah, entonces todavía la trae en la tráquea. Me llevo el cuerpo para entregar la mercancía. Ay, si me agarras. ¿Quién las trae? ¿Quién las trae? Anda, anda, ¿quién las trae? Híjole. Yo no sé por qué, pero a mí se me hace que Carmelo y doña Pita andan en muy malos pasos. ¡Espérenme, ahí voy!